Lo que te favorece es que tengo dinero Y todos los besos que yo te doy Solo te interesa lo que hay en mi tarjeta A ti no te importa lo que es el amor Los fines de semana sales de compra Te haces el pelo, las uñas de pilón Y yo voy al banco a checar mi cuenta Veo que en mi saldo se da un resbalo Eres una interesada amante del dinero Y todos los bienes que tengo yo Canica solo esperas que yo me muera En mi aseguranza hay un gran billeto Eres una interesada amante del dinero Y todos los bienes que tengo yo Solo te interesa lo que hay en mi tarjeta A ti no te importa lo que es el amor Los fines de semana sales de compra Te haces el pelo, las uñas de pilón Y yo voy al banco a checar mi cuenta Veo que en mi saldo se da un resbalo Eres una interesada amante del dinero Y todos los bienes que tengo yo Canica solo esperas que yo me muera En mi aseguranza hay un gran billeto Con el dinero